El día de hoy estamos manejando a kilómetros de casa exactamente a León Guanajuato Tierras de las momias y las guacamayas, pero no venimos por eso Venimos de tan lejos por una sencilla razón El Tianguis de la Línea de Fuego Se le conoce así porque en tiempos de la Revolución Mexicana Las tropas de Pancho Villa y Álvaro Obregón colisionaban en la Línea de Fuego Se le llamó así porque las mismas calles quedaban repletas de municiones Pero actualmente miles de comerciantes asisten todos los domingos a vender en este Tianguis Así que si quieres ver que podemos encontrar en la Línea de Fuego en León Guanajuato Quédate conmigo que enseguida ¡Comenzamos! Si eres de los que dicen Expecto regálame un Xbox Series Z aquí en los comentarios No te preocupes te daré un consejo para conseguirla En Venomo Podremos invertir y hacer trading inteligentemente Solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos Y si estás medio un güey no te preocupes En la descripción te dejaré mi link con mil dólares ficticios Para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras Si quieres consejos para invertir sigue a Venomo Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos Sin más que decir sigamos con el video Inmediatamente llegando al Tianguis me di cuenta de algo Y es que los horarios son bastante diferentes a la ciudad Ya que ya los Tianguis empiezan desde las 2 de la madrugada Sin embargo el Tianguis de la línea de fuego Yo les recomiendo llegar desde las 9 am Ya que yo en mi caso llegué a las 8 Y el 80% de los Tianguis apenas se estaban poniendo Sí, faltaban muchos puestos Así que para matar el tiempo decidí buscar algo de comer Quería buscar guacamayas pero no encontré nada Así que elegí este puesto en el cual ya habían bastantes personas Los Chilaquiles Gourmet Si llegan a venir al Tianguis de la línea de fuego Está extremadamente recomendado Ya se la saben No suelo recomendar cualquier puesto de comida Pero este créanme que lo vale bastante Con su salsita suiza y un poco de bistec La neta créanme Está sabrosísimo Incluso ya grabando este audio se me está haciendo agua la boca La neta se los recomiendo Que empiece la chachareada ¿Me pueden mostrar sus juegos? ¿En cuántos los tienen? Eh... Este está en 200 y este en 150 Este en 300 Ok 200 y 100 Puta que ofertón Después de ese desayuno rehabilitador con la vitamina C Sí, de Chilaquiles Tocó empezar la cacería Y la verdad es que medio me aguitó bastante con los precios Ya que este primer juego de Xbox 360 Que me interesó que fue el Resident Evil Estaba algo cariñoso Ya que estaba incompleto No tenía manuales No tenía siquiera su caja original Y lo estaban vendiendo en 200 pesos Y la mayoría de títulos que tenían ahí Tampoco eran buenos que digamos También estaban caros Pero bueno Decidí no agüitarme ¿Ese en cuánto lo tiene? Dos treinta Dos treinta Hombre Unos genios Ese como que no le sirve al todo Por un demonio Es lo que faltaba ¿Ese? Si prende El de abajo Si prende Déjale Así apretado ¿Ese en cuánto lo tiene? Se lo doy en 250 Ahí es el jueguito ese Lo suele puro jueguito Y más adelante Siguió la agüitadez Ya que me ofrecieron esta DS Que si estaba descompuesta El vendedor decía que no Pero le fallaban los botones Le fallaba el encendido No le servía el touch Esta consola Por tantos fallos Allá en la ciudad Te la venden en 100 pesos Si no es que Hasta menos Y aquí querían 200 pesos A lo mejor les parece buen precio Pero créanme Por 200 pesos en la ciudad Te encuentras una jalanda Con su cargador Y a lo mejor hasta el estuchito ¡Órale para allá! ¡Régrésate! ¡Tranquilo, hombre! ¡Tranquilo, hombre! ¡Por favor, tranquilo! ¿Quién es de Play 2? ¿Play 2? Sí, sí Creo que de Play 2 no tengo Ah, Final Fantasy Creo que sí Pero me voy a ver cuál es Sí, el romito Le voy a la plaza de la tecnología Ahorita nos vengo a entregar Unas tosillas, güey Ahí te dejan poner cosas, güey Este Y tengo varias cosas Tengo Dictus LP, allá ¿Quién tienes, güey? De Madonna Tengo de Queen A ver, ¿me pasamos ese de Grande Mauta? Sí, sí, sí Lo voy a ver Tengo de Queen para hoy, también Pero está el del El de El de Los confundí con los de Play 1 Mmm, gracioso Sí, pero no gracioso de risa Gracioso de raro En este puesto tenían muchos videojuegos Pueden observar que aproximadamente unos 200 Tenían de Xbox 360, de Xbox clásico, Playstation 2, Playstation 1 En sí había de todo un poco Así que sí, me agasajé con los de Playstation 2 En este caso, por alguna razón no pude grabar toda la negociación Pero les resumo Y como podrán estar viendo eso Estoy contando todos los juegos que compré En total fueron 11 juegos Por 700 pesos Unos 35 dólares aproximadamente Ahora vamos a ver qué tantos juegos compré Y cuáles fueron para que me digan Si valió la pena El Tianguis nos recibió bastante bien Con este lote de videojuegos En 700 pesos Son 11 juegos Son la mayoría de Playstation 2 Y tan solo uno de Xbox 360 Hice un cálculo dividiendo cuánto me salieron todos los juegos Y así cada uno Y cada uno de estos títulos me salió en 63 pesos Unos 3 dólares aproximadamente Maravillosa jugada Los voy a separar de aquí para acá Para que se den una idea Estos juegos son juegos X que vienen en perfecto estado Que me sirven para otras cosas como Guitar Hero 2 Tony Hawk Super Car Este juego que no conozco bien Otro Tony Hawk Son juegos que me sirven para calar Y para otras cosas Pero de este lado vienen títulos que sí me importan En este caso empezamos con Banjo Kazooie de Xbox 360 El juego está en perfecto estado Su manual y todo eso Lo único malo de este juego es la caja Ya que si se encuentra algo estirada y eso Pero la portada está en buen estado Cambiándola a una nueva caja Este juego tendrá una segunda vida Y por 60 pesos yo siento que estuvo bastante bien ¿Qué dicen ustedes? El siguiente título fue el Frogger de Playstation 2 Un titulazo Sé que a muchos les va a traer nostalgia Les va a traer recuerdos Y también está en perfecto estado Tanto las condiciones del disco Y todo eso está Está de 10 El siguiente título a lo mejor no es tan caro Dark Alliance Pero lo compré por esta razón Y es que no traía juego de Playstation 2 Traía uno de Playstation 1 El famoso Twisted Metal 2 El juego del payaso de carreras Y es que guachen banda Al título le hace falta su limpieza Pero en general está en buen estado Solo son manchitas de manos y ya Pero para hacer un juego de Playstation 1 Se encuentra en muy buen estado Ya que la mayoría ya están bastante correteados Y este juego como pueden observar En el mercado de segunda mano Tan solo el disco cuesta unos 300 pesos De 250 a 300 Si, sin caja Con caja eleva bastante su valor El siguiente título es el Final Fantasy X Este Final Fantasy tenía su S de Blockbuster Más que nada por eso lo compré Este juego no es muy caro Pueden observar que su precio con manual Con absolutamente todo Es de aproximadamente 150 pesos 200 pesos No es nada caro Al contrario Es muy barato El siguiente juego es el Socom Este juego pues si Es bastante querido por todos Y me incluyo en esta lista Por eso lo compré Más que nada El precio Yo siento que lo compramos al precio Porque el precio de este juego Con su manual en buen estado Es aproximadamente de 200 pesos Quizás un poquito menos 170 150 Depende del vendedor Y así en su estado En el que está tan solo el disco Yo siento que los 60 pesos Que pagamos Estuvo bastante bien A lo mejor estuvo caro No lo sé Digan ustedes ¿Estuvo buen precio? ¿O estuvo caro? Y ya por último El grande Fauto 3 De este no hace falta Buscar precios Ya se sabrán ustedes Que si Es algo Valuado Ya que es muy querido El juego viene En perfecto estado Obsérvenlo Este juego Si está de 10 Y su disco También lo está Así que Pues banda Yo digo que por 60 pesos El grande Fauto 3 Estuvo bastante bien No sé ¿Qué opinen ustedes? Te la rifaste Fernando En verdad me hubiera gustado Ahí seguir cazando Videojuegos Y títulos Pero el compa Que estuve ahí buscando Todo el rato No me dejó ver los títulos A ciencia cierta Yo creo que había Muchas joyas En ese puesto ¿Qué dices? ¿Valió la pena este lote? En este puesto Encontré unas memorias RAM A primera vista Pude notar que eran DDR2 Inmediatamente me dijo El precio De 50 pesos Dije Halo Lo voy a comprar Esta compra No la grabé Desde el principio Porque normalmente Estas cosas Las venden algo caras Y nunca en mi cabeza Pasó que Quisieran 50 pesos Así que cuando me dijo Empecé a grabar En este puesto Siento que salió El ofertón De ofertones Y gente que sepa De PCs Laptops Y todo eso No me dejará mentir Y si miento Díganlo en los comentarios A lo mejor Estoy medio pendejo No sería La primera vez En este caso Acabo de comprar Dos módulos De memoria RAM De 2 GB Cada uno En total 4 GB De RAM Y porque digo Que fue un super precio 50 pesos Yo digo que fue El ofertón De ofertones Wey No mames No se encuentran Aquí así en la ciudad Ya que como saben Ando grabando Un video de memoria RAM Y apenas fui yo A la plaza De la tecnología A buscar memorias De DR1 Todos me querían Dar de DR2 Las empecé a cotizar Y todo eso Cada módulo De 1 GB Lo querían dar En 400 pesos Wey 400 pesos En que cabeza Cabe Aquí me compré El doble De gigas de RAM Y aparte En una Fracción Muy pequeña De su precio En tan solo 50 pesos Wey Yo siento que fue El ofertón De ofertones Y aparte Completamente Nuevo Los de la plaza De la tecnología Son pura pedacería De laptops Que ellos mismos Reparan Así que Wey Yo siento que esto fue Una oferta Muy grande Déjame tu opinión Si tú sabes De estos precios Anuncio Express Un amigazo Del rock show Les quiso dar Un detallazo ¿Quién sabe El que yo les recomiendo Siempre el Jack and Daxter Porque si Es un titulazo Y quien lo ha jugado Lo puede afirmar Aquí en los comentarios El buen Carlos Tapia Les ha dejado El Jack and Daxter Uno Para que se empiecen A jugar Esta hermosa saga Lo único Que tienen que hacer Es buscarlo En el tianguis Del rock show Ahí están viendo Que sale en el video Para que lo puedan Reconocer Se llama Carlos Tapia Para que lo ubiquen Mejor El primero Que vaya Y le diga Ah perro Traes el Jack and Daxter Se lo lleva Recuerden Etiquetarme O etiquetarlo En Instagram Sigamos Con la cacería ¿Cuándo tiene Sus juegos? ¿Qué es eso? 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 Acabo de comprar Este juego Por tan solo 100 pesos Unos 5 dólares Aproximadamente La principal razón Por el que lo compré Es el precio Ya que Si, miren aquí El precio Completamente nuevo Va desde los 500 pesos Hasta los 800 Si, nuevo y sellado Como se encuentra Este juego En estas condiciones Y ya si vamos Al mercado De segunda mano Lo podemos encontrar En 3.50 Es decir Ni usado Cuesta 100 pesos Que es el precio Que nos costó Así que yo creo Que está bastante bien Pero dime ¿Tú me lo recomiendas? En este puesto Tenían muchos videojuegos De Playstation 4 Xbox One Xbox 360 Playstation 2 En sí Básicamente De todo Todos ubicamos Este tipo de puestos Porque venden Ya las cosas Como en la Freaky Plaza O como en cualquier Plaza En sí No hay muchas Ofertas Pero el día de hoy Vine a demostrar Lo contrario En medio de tantos Precios altos Y demás Me encontré Con esta joyita Lo demás Fue historia Juegos de play 2 ¿Tienes? De play 2 Los tengo ya enfrente Sin necesitar No 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 Este Este es 250 Si Gracias En este puesto Salió La joya De joyas El boss La jur Para la Dreamcast Este juego Es una total Chulada Y lo compré Por dos razones La primera Es su precio Porque 250 pesos Es muy barato Ya que tan solo El disco Van a ver unas Capturas Cuesta tan solo 600 pesos Tan solo el disco Y aquí lo tenemos Completamente Entero Manual Todo Al 100% La segunda Razón Por el cual Compré Este juego Es que muchos Piensan Que la película Que salió En este 2022 Es la primera Cosa exclusiva De Boss Lager Pero En el perro Se la pelaron Porque este es el primer cameo ¿Cómo se podría llamar? La primera exclusiva De Boss Lager En alguna cosa En este caso Un videojuego Así que eso Le da su valor Que tiene actualmente Y quizás le agregaría Otra razón Y la razón Es que está En muy buen estado Vean Tenemos un manual Bastante rescatable Y tenemos El disco Vean su estética Yo siento Que está bastante bien Para hacer un juego De la Dreamcast Ya que los juegos En formato disco Como los de la Playstation 1 La Dreamcast Quizás la Gamecube Sufren en el paso Del tiempo Ya que la mayoría En los tianguis Y en cualquier lugar Los encuentras Completamente Destruidos Rayados E irrecuperables En este caso Encontrar uno En este estado Y es de mucha suerte Señor Que suerte Tienen algunos Y el precio Que yo le daría A final A este juego Aproximadamente Es de 800 A 1000 pesos Quizás me la estoy bañando Quizás no Quiero que me dejes Tu opinión En cuanto Valuarías Este título De momento Vamos con la otra Cacería Ya con ganas En cuanto me la dejan Ya díganme Cuanto me dan Yo le digo Si puedo Ya díganme Le digo tanto Le digo si puedo Porque mire Allá se las están dando En 1500 Y lo menos Que se las dejan Son 1200 Si ¿Cuánto me había dicho? 1300 ¿No le sale 750? Usted díganme Cuanto Deme 1100 Para que se la lleve 1000 ya de una vez Que lo como chingas Llévesela Lo logró Señor Lo logré Lo logró Lo logré Lo logró Lo logró Señor Lo logré Lo logró Lo logré Vale Aquí viene Sí Gracias Y bueno Ya estamos aquí En la ciudad Aquí está el Cooper Viendo su nueva casa Pero Tengo que decirles algo Cuando ustedes compren Algo hacia su mascota Alguna casa En este caso Una transportadora Siempre hay que lavarla Y desinfectarla bien Ya que Si el perro que la habitó Tenía moquillo Alguna enfermedad De esas que matan perros Pues sí Es muy difícil sacarla Así que les recomiendo Darle unas 3 4 lavaditas Ahorita Para sacarle todo La voy a lavar Con cloro Y con una pistola Una Una máquina Tipo Karcher No es una Karcher No es de esa marca Pero es más o menos De ese tipo Así que ahorita La voy a lavar En cámara rápida Con cloro Jabón Y con agua Presión Para que quede Bien limpia Así que Vamos a empezar Para hacer este tipo De lavados Yo prefiero utilizar Esta máquina Tipo Karcher Ya que suele ahorrar Mucha agua Sí No se agüiten Ya que está comprobado Y yo lo he hecho Así que se los puedo afirmar Con una cubeta De tamaño normal Puedes lavar Incluso un auto Así que el consumo Que hice Por lavar Toda la casa Es como de media cubeta Solo fue cuestión De lavarla bien Sacarle toda la porquería Que tenía adentro Agüita Jabón Un poco de cloro Un poco de zacate Hasta dejarla Completamente limpia Y bueno Pues ya la lavé Con jaboncito Cloro Ya quedó Absolutamente Seca Ahí todavía quedan Gotitas de agua Pero ya solo queda Retirársela Hiciste lo correcto Y bueno banda Pues ya quedó Completamente seca Como pueden observar Ya solo falta Ensamblarla Acabo de ir Por unos tornillos Que yo creía Que le quedaban Así que vamos A ensamblarla Ya para que quede Al 100% En todos estos tornillos Con tuercas Y todo Me costaron 19 pesos Menos de un dólar Así que yo creo Que está bastante bien Ahora Solo falta poner Los tornillos Poner los tornillos Fue un trabajo Relativamente fácil Ya que me acompaña Un destornillador Eléctrico Así que Si Me hice la vida Mucho más fácil Solo sujeté Con mi mano Y utilicé El desarmador Lo cual hizo Que el trabajo Fuera bastante rápido Pero bueno Ya después de un lavado De todo lo que le tuve Que hacer A esta transportadora Quiero que vean Las fotos Del final La transportadora Siento yo Que quedó En una estética Bastante buena Ya que la gente Que tenga perro No me dejará mentir Una transportadora De este tamaño Puede costar Hasta 3.500 4.000 pesos Bastante cara Y encontrarla Por mil pesos Y aparte Ayudar al reciclaje Y demás Y que no sea tirada A la basura Y es un muy buen aporte Mi perro Cooper Se quedó bastante feliz Por su nueva transportadora Ahora podrá viajar A todos lados Y bueno banda La visita al tianguis De la línea del fuego Ha llegado A su final Recuerden comentarme Cual fue su cacería favorita Que fue lo que más Les sorprendió De este tianguis Y por supuesto Su recomendación Si son de algún estado Y creen que puede salir Un buen video Recomiendenlo Aquí abajito En los comentarios Sin más que decir Yo soy Xpector A.K. El dios de esta basura Y suelo hacer Este tipo de videos Un gustazo conocerle Un Guanajuato Y nos vemos En una próxima ocasión Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemia Es mi existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las uñas Y lo llenaron de clavos Estoy prohibido